Pues sí que va a costar conseguir el 100% de esto, ¿tú? Vale. Digo yo que la flora de aquí tiene que ser distinta, ¿no? Digo yo. Vale. 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 Este. Tenemos que luchar para conseguir ese. Que es literalmente curarte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, aquí no hay nada sondeable, en serio. ¿Qué? Vamos a investigar por ahí, yo que sé. Es que nos falta una cosa sola. A ver. Cajas, cajones y barriles. Es que no me canso de ellos. Hola. Acabas de llegar, ¿necesitas créditos? Tengo algo con lo que me podrías ayudar. Vinimos por un chivatazo. Resulta que la información no valía ni un crédito. Y no va a venir ningún transporte en meses. Tenemos que volver a la ciudad y pensar qué hacer ahora. ¿Crees que podrías acercarnos? Venga, a bordo. Vamos a donde haga falta. Estupendo, te vemos a bordo. Vale, esto es robar. Gracias. Estas cosas son robar No, 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 no. No, 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 no. Es que nos falta una sola cosa. Es que es horrible. Vale, y pregunta al millón. ¿Esto cuánto habrá sacado? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Me va a tocar ir A un refugio de todos modos Así que Me va a tocar 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 Me va a tocar